Mira, ¿te puedes sentar como una persona, por favor? Tangente Cubo de X Así, a pelo Voy a hacer alguna operación así rara, a ver Si se me ocurre algo mientras Seno cubo de X partido con seno cubo de X Y la secante era 1 partido con seno, ¿no? De aquí no... no sé yo ¿Qué puedo hacer aquí? A ver, porque la derivada de esto es... Es el seno, pero no tengo seno cubo La derivada es 5 coseno cuarta Podría ser un logaritmo neperiano, pero no Lo que sí puedo hacer es esto No, no puedo hacerlo Tiene que haber una manera más fácil Vamos a ver No, no puedo hacer De aquí no Lo que se te dejo No, no puedo hacer 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 A ver. Y si hago coseno de X igual a T. Diferencial de X es diferencial de T partido menos seno de X. Es decir, integral de seno cubo de X partido T elevado a 5 por diferencial de T partido menos seno de X. Esto es integral de seno cuadrado de x, voy a poner el menos fuera, diferencial de t partido t elevado a 5. Y con un poquito de imaginación, voy a seguir por aquí, como yo sé que seno cuadrado de x de toda la vida es 1 menos coseno cuadrado de x, el coseno de x es t, puedo poner esto aquí. Eso está todo muy bonito. Separarlo en dos, sería integral de, voy a poner aquí menos, 1 partido t elevado a 5 más t cuadrado partido t quinta, que es 1 partido t cubo, diferencial de t, y esta ya es inmediata. Porque realmente, esto es t elevado a menos 5 más t elevado a menos 3, diferencial de t, estigo por aquí, estigo por aquí, sería la integral de t elevado a menos 5 es t elevado a menos 4, partido de menos 4. Y la integral de t elevado a menos 3 es t elevado a menos 2, partido de menos 2. Así que después de todo este infierno, me queda. 1 partido, 1, ya estamos. 1 partido, 4 t elevado a 4, más 1 partido 2 por t elevado a 2. Y deshaciendo el cambio de variable, sería 1 partido 4 por coseno cuadrado de x, más 1 partido 2 por coseno cuadrado de x. ¿Cómo habéis quedado? ¿Frío? Pues esto lo hago yo, no me levanto.